Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Montero, le interpelamos hoy sobre las medidas que va a adoptar su Gobierno de forma urgente para detener el número de violaciones que se producen en España, porque vemos con horror cómo cada vez son más y más terribles. Vemos con horror lo que nunca antes habíamos visto en nuestro país, violaciones en manada, aumento de la pedofilia y la pornografía infantil, violaciones a menores, violaciones de menores a otros menores. Y lo que es peor vemos con horror cómo en lugar de apartar con contundencia a esos criminales de los nuestros, en lugar de recluirlos el mayor tiempo posible para que no puedan hacer más daño, en lugar de identificar las causas que están provocando este aumento de los delitos sexuales en nuestro país para poder luchar de verdad contra ellos, en lugar de eso lo que hacen ustedes es dejar que los delincuentes campen a sus anchas pagando una limosna por sus crímenes. Y la verdad es que hoy me gustaría preguntarle cómo se siente. ¿Cómo se siente cuando un grupo de seis menores en Badalona viola a una menor de 11 años en un centro comercial? ¿Cómo se siente cuando una chica de 20 años es drogada y violada en un hotel por tres hombres? ¿Cómo se siente estando usted en este Gobierno, señora Montero, cuando ve que las violaciones aumentaron un 34% entre 2021 y 2022 y un 56% en los últimos cinco años, el 53,2% de ellas con penetración? ¿Sabe usted que en 2015 teníamos un país con una de las tasas más bajas de violaciones de toda Europa? ¿Qué ha pasado, señora Montero? ¿Por qué se ha disparado esta cifra como nunca antes? ¿Para qué han servido su ministerio? ¿Para qué sus subvenciones, sus campañas de comunicación? ¿Para qué su feminismo excluyente, violento y salvaje? Señora Montero, se han producido 978 reducciones de condena y 104 excarcelaciones de delincuentes sexuales. Usted nos dijo que no se iba a conocer ni una sola reducción de penas, que los que argumentábamos que así sería solo queríamos generar terror sexual y criminalizar la lucha feminista. Dígame ahora cómo se siente. ¿Cómo se siente cuando un profesor condenado por abusar sexualmente de cuatro menores a cambio de dinero va a cumplir un año de condena en lugar de seis? Gracias a usted. ¿Cómo se siente siendo la responsable de que un tipo que entraba todos los días a la habitación de su hija y no para darle las buenas noches haya salido dos años antes de la cárcel? ¿Cómo se siente siendo la responsable de que un violador reincidente y asesino de una mujer vea reducida su condena en cinco años? ¿Cómo se siente siendo la responsable de que le caigan tres años menos de cárcel al violador de una discapacitada? ¿Cómo se siente sabiendo que ya hay mujeres a las que sus abogados solo les pueden pedir que se escondan porque sus violadores ya están en la calle y no hay nada que puedan hacer? Dígamelo, señora Montero, ¿cómo se siente uno siendo el responsable de haber logrado que 104 violadores ya hayan salido a la calle antes de tiempo? ¿De que cada día, desde la entrada en vigor de su ley, hayan salido a la calle y siga saliendo a la calle algún violador antes de tiempo? Gracias a usted. ¿Cómo se siente habiéndose convertido en la mejor aliada de los violadores de este país? Gracias, señora Montero. ¿Quién va a acometer el 22% de estos individuos, que es el porcentaje de reincidencia en este tipo de delitos? ¿Quién, señora Montero? ¿Va a ser usted porque pedir perdón ya ni siquiera es suficiente? Señora ministra, la salida de violadores a la calle como consecuencia de la entrada en vigor de su ley es algo muy serio. No es algo con lo que se pueda bromear, como se permitió el lujo de hacer su secretaria de Estado. No es un temita para hablar en la cena de Navidad, no es un bulo en toda regla, ni propaganda machista. Es una realidad que vimos venir todos menos ustedes. Una realidad que se sigue produciendo en este momento, para su vergüenza, señora Montero, si es que aún le queda un poco. Y ni se le ocurra decirnos que este aumento del número de violaciones se ha producido porque ahora las mujeres denuncian más. Porque aunque fuera cierto, no es una excusa con la que debamos conformarnos. Porque lo que queremos no es solo que se denuncie más, señora Montero. Lo que queremos es no tener que denunciar más. Lo que queremos no es llamar agresión a lo que antes llamábamos abuso, si lo único que conseguimos con eso es que se rebajen las penas. Lo que queremos es un endurecimiento de las penas. ¿Qué importancia tiene que el aumento de cifras sea porque se denuncie más? Lo que importa es que hay demasiadas mujeres violadas en nuestro país y que cada vez son más. Lo que importa es que su ministerio derrocha millones y no nos sirve. Lo que importa es que ustedes han fracasado rotundamente en la forma de enfrentar la violencia contra las mujeres. Y que han fracasado porque no son capaces de reconocer las verdaderas causas que la generan. Porque creer que el mal del corazón de las personas se borra con una propaganda burda y con un obstinamiento salvaje y sectario es de locos. Porque la única forma de mitigar un poco los efectos del mal es con una verdadera educación en valores y con una justicia contundente que disuada, que castigue y que resarza. Y no de la forma en la que ustedes lo están haciendo. Señora Montero, ¿para qué queremos un ministerio que ni siquiera sirve para proteger a las mujeres de las agresiones sexuales? Dígamelo. El Ministerio de Igualdad más caro de la historia y la cifra más alta de violaciones de la historia. Y ni siquiera han conseguido disminuir sustancialmente la muerte de mujeres a manos de sus maltratadores. Ni una menos, decían. Y sigue habiendo más. Cada día más. Y luego se escandalizan cuando pedimos la eliminación de este ministerio. Señora Montero, cuando se hierran los planteamientos, los millones no sirven para nada. Y ustedes hierran en sus planteamientos. Hierran en el tipo de educación sexual que plantean para nuestros hijos. Hierran en el trato a los delincuentes y se niegan a ver con la inmigración ilegal que importamos. Importamos también modelos de delincuencia que nunca antes habíamos visto. Modelos de delincuencia de países en los que las mujeres no valen nada. Modelos de delincuencia de países donde una mujer violada es culpable de adulterio y debe ser castigada. Modelos de delincuencia de países en los que hasta la policía viola a las mujeres. Y ustedes no lo quieren ver simplemente porque no es políticamente correcto. Señora Montero, usted tenía una oportunidad extraordinaria para cambiar las cosas. Y lo único que ha conseguido ha sido beneficiar a los agresores. Y no hay argumento que usted pueda darme contra esta realidad. Da igual lo que me diga cuando se suba a esta tribuna. Da igual la vehemencia con la que defienda sus políticas supuestamente feministas si no sirven ni siquiera para reducir el número de violaciones en nuestro país. Mire, humildemente le voy a dar un consejo. No se puede trabajar por el feminismo desde el victimismo. El victimismo que usted representa y que ustedes practican solo sirve para justificar su odio al varón y sus prejuicios sociales, que son lo que en realidad les mueve. Y por eso lo ideologizan todo. Por eso sus arengas encendidas, llenas de crispación, casi siempre al borde de la lágrima, no van a la cabeza ni al corazón de quienes las escuchan. Van directamente al estómago y a las vísceras. Y siempre son transmisoras de odio y de enfrentamiento. Jamás hay una pizca de amor y de consideración en sus palabras. Señora Montero, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos dependen de las leyes que salen de esta casa. Y mientras usted y sus amigas están jugando a las ministras, las mujeres ahí fuera, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras madres, están más desprotegidas que nunca por culpa de su ceguera respecto a los peligros que las acechan. Y por culpa de una ley que no supieron hacer y que tienen la soberbia de mantener, a pesar de que muchos, dentro y fuera de esta Cámara, les avisamos de lo que iba a suceder. Y da igual los cambios que ahora puedan producirse, porque eso no va a cambiar el hecho de que todos los delincuentes sexuales que hayan cometido o vayan a cometer un delito mientras esta ley esté vigente, tengan derecho a beneficiarse de la reducción de penas con la que ustedes han premiado a los criminales que más daño hacen a las mujeres. Señora Montero, dígale a todas esas mujeres a las que dice representar que las condenas de sus violadores van a seguir reduciéndose, que ya hay un 32% de condenas revisadas y rebajadas y que es muy probable que lleguen a ser el doble. Dígaselo a ver si les convence de que con su ley están más protegidas que nunca. Dígale a las mujeres que van a seguir saliendo a la calle violadores, muchos de ellos reincidentes antes de tiempo. Y, sobre todo, dígale a las mujeres que esperan en sus casas la salida prematura de los conocidos que las violaron un día que su gran plan para protegerlas ahora es que tengan acceso a una pulsera telemática. Esa es la brillante solución que proponen ante la previsible salida de más arresores sexuales excarcelados, que las mujeres combatan su miedo con pulseras telemáticas cuando lo que deberían hacer es evitar que salieran de la cárcel. Su solución son 4.000 de estos mecanismos por valor de 48 millones de euros que tiene que llevar tanto la víctima como el agresor y que solo podrán solicitarse en los casos en los que un juez valore que hay peligro o cuando esté vigente una orden de alejamiento, pero que no podrán usarse contra los agresores sexuales que hayan cumplido sus penas y que, por tanto, ya están juzgados y libres de cualquier obligación. Bravo, señora Montero. Ya estamos mucho más tranquilas. Nos violan, sacan a nuestro agresor de la cárcel y encima tenemos que ponernos una pulsera por si vuelven a por nosotras. ¿Qué seguras deben sentirse esas mujeres? ¿Qué vidas más tranquilas esperando que salte la alarma en cualquier momento? ¿Cuándo? ¿Cuánto deben disfrutar los maltratadores haciéndolas saltar cada vez que quieren para seguir maltratando a sus víctimas? Ustedes solo han sabido poner un triste parche, un vergonzoso parche que solo sirve en los casos en los que los violadores se producen en el ámbito intrafamiliar y no para el resto de las violaciones que, como todos sabemos, en la mayoría de los casos son aleatorias. Llegados a este punto, señora ministra, no sé qué medidas va a adoptar su Gobierno de forma urgente para detener el número de violaciones que se producen en España. Y espero ávidamente que usted nos las cuente ahora, pero debería empezar pidiendo sinceramente perdón. Perdón por no haber podido evitar el escalofriante aumento de las violaciones en nuestro país desde que usted está en el Gobierno. Perdón por haberse empecinado en poner en marcha una ley con tan fatales consecuencias. Perdón por no querer escuchar y por acusar falsamente de las mayores barbaridades a quienes les dijimos que esto iba a ocurrir. Perdón con propósito de enmienda, señora Montero, porque visto lo visto, en el pecado lleva usted ya bastante penitencia. Muchas gracias. 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 Señora Ruiz Solás, le informo que es imperdonable que utilice el término dirigido a la señora ministra como aliada de violadores. No es permisible y, por tanto, será retirado del diario de sesiones. Gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Igualdad. Señorías, silencio, por favor. Tiene que comenzar la señora ministra. Gracias, presidente. Señoría, si no hay nada que yo le pueda decir, ¿para qué me interpela? ¿A qué viene usted aquí? ¿A difundir su odio, su machismo, su negacionismo de la violencia contra las mujeres? Tengan ustedes un poco de respeto institucional por lo que significa este Parlamento. Su odio, su falta de respeto a los derechos humanos, mejoren los mítines. Y si hacen una interpelación, escuchen también lo que el Gobierno tiene que decirles y lo que la mayoría feminista de esta Cámara tiene que decirles. Mire, la realidad de las violencias sexuales en España tiene mucho que ver con lo que usted ha dicho. Nunca antes lo habíamos visto. Claro, porque la realidad de las violencias sexuales en España, antes de la ley Solo sí es sí, con el Código Penal anterior, era que solo se denunciaba el 8% de las violencias sexuales sufridas. El 92% de las mujeres que sufrían y sufren violencias sexuales no lo denuncian, señoría. Nunca antes lo habíamos visto porque esas mujeres, producto de la normalización y del blanqueamiento de las violencias sexuales, no lo denunciaban. No solamente no lo denunciaban ante las instituciones, tampoco contaban con ninguna herramienta ni política pública desde el Estado que les permitiese garantizar sus derechos, su recuperación integral, algo que sí hace la ley Solo sí es sí. Fíjese, del 92% de las mujeres que no denuncia, el 40% lo hace por vergüenza, por vergüenza, porque están tan normalizadas y tan blanqueadas como normales situaciones que son violencia contra las mujeres, que las mujeres tienen vergüenza de denunciar lo que les ha ocurrido. El 40% no lo denunciaba porque eran menores cuando se cometieron esas agresiones. El 36,5% de las mujeres no denuncia por miedo a no ser creída, porque cuando denuncia una agresión sexual le digan «No era para tanto», «Uy, ¿por dónde caminabas?», «¿Qué ropa llevabas puesta?», «¿Te resististe?», «¿Tienes marcas que demuestren la violencia?». Esa es la defensa del caso Dani Alves. No ha habido agresión, ha sido penetración consentida, porque no hay marcas de violencia en el cuerpo de esa mujer, aunque ella diga que no consintió. Precisamente por eso, señoría, es tan grave la votación que se va a producir mañana en este Parlamento. Un 23%, señoría, de las mujeres que no denuncian lo hacen por miedo al agresor. La realidad de las violencias sexuales en España es la realidad de la impunidad de los agresores. Si el 92% de las mujeres no denuncia y del 8% que denuncia, solo un tercio, señoría, conseguía con el Código Penal anterior una condena para su agresor. Escúchelo bien. Del 8% que denunciaba con el Código Penal anterior, solo un tercio de las mujeres obtenía una condena para su agresor. Dos tercios de las mujeres que se atrevían a denunciar veían cómo sus presuntos agresores salían de rositas, señoría, de los juzgados. Si eso es lo que ocurre, el problema que tenemos en España, efectivamente, es que no lo veíamos, señoría. Lo que ahora vemos no lo veíamos y que, por desgracia, claro que me preocupan las decisiones judiciales de rebajas de condenas, pero, por desgracia, la inmensa mayoría de los agresores sexuales de este país no han pisado ni una comisaría ni un juzgado en su vida. Y eso es lo que me debería preocupar a usted y lo que, desde luego, me preocupa a mí, señoría. Entonces, un primer objetivo, señoría, con este nivel de infradenuncia es, precisamente, que las mujeres confíen en las instituciones, que sepan que el Estado las cree. Eso de lo que tantas veces ustedes se han reído, hermana, yo sí te creo, de eso va esto, señoría, de que las mujeres confíen en las instituciones, de que sepan que sí, el Estado las cree, para acabar, precisamente, con esos niveles de infradenuncia y que las mujeres puedan obtener justicia. Y, efectivamente, señoría, más denuncias no significan, necesariamente, un aumento de la violencia, sino que está aumentando la capacidad de revelar esa violencia que, hasta ahora, permanecía oculta y que se está dejando de normalizar por las mujeres y por el conjunto de la sociedad. Creo que es prioritario que las mujeres confíen en las instituciones y, también, que denuncien, porque solamente así se pueden obtener condenas para sus agresores y, por tanto, acabar con su impunidad. Y, precisamente por eso, señorías, este Gobierno no se va a ocupar. Se está ocupando desde que empezó esta legislatura. Declaramos esenciales los servicios de atención a todas las víctimas, porque, si no, cuando este país estaba en lo peor de la emergencia sanitaria, las mujeres víctimas no habrían tenido derecho a la asistencia integral, no habrían podido ejercer ese derecho. Hemos ampliado el 016 a todas las formas de violencia contra las mujeres. También una víctima de trata, aunque esté en una situación administrativa irregular, que son la mayoría, señoría, o de explotación sexual, tiene el 016 como una mano tendida, que atienden 53 idiomas, que tiene más de un millón de llamadas pertinentes desde que empezó el servicio en 2007. La ley, solo si es sí, pone el consentimiento en el centro, precisamente para no basar la credibilidad de la víctima en las marcas que la violencia del agresor deja sobre su cuerpo, para entender que una agresión sexual es todo acto sexual sin consentimiento. Aunque no haya violencia, puede merecer las penas máximas, aunque no haya violencia. Y que el foco está en el agresor si se aseguró de que había consentimiento y no en algo que hiciese o dijese la víctima. Que si la víctima no consintió, es una agresión. Esa es la gran importancia de lo que se vota mañana en este Parlamento y la importancia de no retroceder y de mantener el consentimiento en el centro del Código Penal. Para que no haya víctimas de segunda, que son la mayoría, señoría, porque más del 80% de las víctimas no consiguen probar la violencia cuando denuncian. O no se ha ejercido violencia contra ellas porque se quedaron paralizadas. Centros de crisis, señorías, para que haya psicólogas especializadas, asesoramiento jurídico gratuito, para que puedan afrontar su proceso de reparación, incluso si no ponen denuncia. Hemos hecho una inversión de 66 millones de euros de los fondos europeos, más 17 millones para construir o habilitar viviendas para víctimas de trata y explotación sexual. La especialización judicial, la formación a todos los operadores jurídicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al personal que entra en contacto con las víctimas. Y también una cuestión muy importante, señoría, y es que en los hospitales de nuestro país se puedan recoger las pruebas que existen en el cuerpo de las mujeres que han sido agredidas sexualmente, sin obligarlas a que pongan denuncia para que esas muestras el Estado las pueda recoger y guardar como es debido, para que la mujer pueda tener tiempo para reconstruir lo que ha ocurrido, para pensar si quiere denunciar. El Estado recoge sus muestras y a partir de ahí la víctima puede pensar lo que quiere hacer y si quiere denunciar el Estado está a su lado. Eso no pasaba antes de la ley. Solo sí es sí, señoría, y no sabe lo importante que es para una víctima que cuando llega a un hospital le digan «Tranquila, estamos a tu lado, recogemos las muestras, las conservamos, las guardamos y tú decides cuándo poner la denuncia y el Estado estará a tu lado para intentar acabar con la impunidad de tu presunto agresor». Presupuestos históricos, señoría, más de 500 millones de euros y más de la mitad, 320 millones para políticas de lucha contra las violencias machistas. Y, por supuesto, señoría, la violencia es una realidad estructural, no son casos aislados como ustedes pretenden explicar cuando suben a esta tribuna. No vamos a acabar con la violencia machista y con las violencias sexuales hasta que no acabemos con el machismo. Y eso son políticas transversales y estructurales, desde la subida del salario mínimo, la mejora de las pensiones, la intervención de los mercados estratégicos, vivienda, energía. Porque si las mujeres no tenemos iguales derechos, seguiremos estando sometidas a la voluntad de que un hombre crea que nuestros cuerpos están a su disposición. Ese es el patriarcado, señoría, esa es la base del machismo. El patriarcado, señoría, impone una cultura de terror sexual que culpabiliza y que responsabiliza a las víctimas. Hay un poema que le quiero leer de Mary Simmerlin que dice que llevabas puesto, si todo fuera tan simple, si pudiéramos poner fin a una violación simplemente cambiando de ropa. Recuerdo también lo que él vestía esa noche, aunque es verdad que nadie nunca me lo ha preguntado. Sí, señoría, es importante cambiar esa cultura de la violación y del terror sexual por una cultura del consentimiento. Y sabe una cosa importante que ustedes pueden hacer para combatir las violencias sexuales? Dejar de subir a esta tribuna a decir que la violencia no tiene género, señoría. Porque su negacionismo de la violencia contra las mujeres, su blanqueamiento, su normalización de las violencias, tiene consecuencias, señoría. Y ustedes deberían empezar a asumirlas. En los dos años de tramitación de la ley solo si es sí, nunca hablaron de las víctimas. Hablaban de vulnerar la presunción de inocencia de los hombres. Hablaban de que sería delito decirle guapa a una mujer. Se escandalizaban como se escandaliza el redactor de la propuesta que se vota mañana de que haya que despertar a una mujer antes de tocarla, porque si no está despierta no puede prestar el consentimiento. Ese era su enfoque de la ley solo si es sí. Que íbamos a culpabilizar a todos los hombres. Que íbamos a vulnerar su presunción de inocencia. Nunca estuvieron preocupadas por las víctimas, señorías, sino por mantener la impunidad de los agresores. Y sí, señoría, usted ha hablado de educación sexual. Ha hablado de educación en valores. Pero luego llaman pederastas a quienes promueven que la educación sexual sea un derecho garantizado para todos los niños, las niñas y las niñas de este país. Se ríen, lo ridiculizan, llaman pederastas a quienes promueven esas políticas públicas. Cuando es un derecho fundamental para saber identificar la violencia, para saber pedir ayuda ante una violencia sexual sufrida. Insisto, señoría, ustedes tienen que asumir también su responsabilidad. Ustedes solamente hablan desde el populismo punitivo, señoría. Creen que las violencias sexuales se resuelven con más penas. Sus propuestas pueden ser muy efectivas para un titular, pero no sirven, señoría. Está muy demostrado que más penas no hacen que haya menos agresores sexuales, señoría. El feminismo entiende la importancia de la sanción, pero en un marco más amplio de acceso a la justicia para las víctimas. De penas accesorias, como que un agresor sexual no pueda volver a dar clase, por ejemplo, a otros niños y a otras niñas. Pena accesoria que reconoce por primera vez la ley del solo sí, es sí. Sanción es importante, por supuesto, para acabar con la impunidad de los agresores, pero en un marco más amplio de garantía del acceso a la justicia de las mujeres víctimas. Y, sobre todo, de reparación y atención integral al daño que esas violencias ejercen sobre ellas, porque es un problema estructural y no unos pocos casos aislados. Señorías, asuman su responsabilidad y dejen de blanquear y de normalizar la violencia contra las mujeres. Reconozcan de una vez que la violencia sí tiene género. Tiene la palabra la señora Ruiz Solás. Muchas gracias, presidente. Bueno, señora Montero, realmente no me ha dado ninguna explicación. Ha obviado absolutamente el planteamiento que le he hecho sobre la escarcelación de los agresores sexuales. Ha obviado absolutamente el tema que era el centro de la interpelación que yo le he hecho y ha evitado asumir la responsabilidad que tiene usted como ministra en este asunto, que era lo que yo le he planteado. Respecto de la lucha contra la violencia contra las mujeres, yo creo que me han manifestado en esta tribuna en numerosas ocasiones, creo que hemos dejado muy claro que nosotros luchamos igual que ustedes contra esa violencia. Lo que pasa es que no le llamamos violencia de género porque entendemos que efectivamente la violencia la pueden ejercer tanto los hombres como las mujeres. No sé si se entiende, pero eso no es violencia de género, es violencia contra las mujeres o violencia contra los hombres o violencia contra los niños. Es simplemente llamarle de otra manera, pero no vuelvan a decir por qué es mentira y es falso que nosotros negamos que haya violencia contra las mujeres, porque es una mentira, una falsedad que no vamos a consentir ni un día más. Señora Montero, nosotros tenemos una gran responsabilidad como oposición y así nos lo tomamos, tenemos una gran responsabilidad como oposición. Pero mire, señora Montero, nosotros no somos los que gobernamos, la responsabilidad la tienen ustedes, la tiene usted concretamente en su materia. Nosotros no somos los que hemos creado un ministerio de igualdad con el presupuesto más alto de la historia que al final no cumple con sus objetivos. Lo estamos viendo en las cifras, no cumple con sus objetivos. Nosotros no somos los que hemos hecho una ley que saca a los violadores a la calle, señora Montero. Son ustedes. La ley, la ley la han hecho ustedes y la han hecho mal y les dijimos que estaba mal y no nos hicieron caso y han seguido adelante y no solamente han seguido adelante, sino que no quieren dar marcha atrás. Y eso es lo que es incomprensible, que no quieran dar marcha atrás. Nosotros no somos los que somos incapaces, como están siendo ustedes, de disminuir la violencia contra las mujeres, esa que tanto defienden, señora Montero. Son ustedes, de verdad, los que gobiernan este país. Ustedes son los incapaces, ustedes son los responsables. Y, mire, esto no va de gritar más, no va de arengas, no va de mítines encendidos dirigidos solo a los suyos. Estamos en el Congreso de los Diputados, señora Montero, no estamos en la calle. Y aquí se viene a otra cosa, señora ministra. Aquí venimos, entre otras cosas, a hacer leyes que no haya que modificar a las primeras de cambio porque están mal hechas. A eso venimos. Aquí se viene a luchar por el bien común de todos los españoles, desde el primero hasta el último. Piensen como nosotros o no, nos voten o no. Aquí se viene a luchar por la igualdad real de las mujeres y no a dejarlas al pie de sus violadores y maltratadores, como han hecho ustedes con esta ley. Lo que han hecho con esta ley, lo que hacen con otras muchas leyes ideológicas, que lo que menos están pensando es en mejorar la vida de los ciudadanos. A eso se viene aquí, señora Montero. Por lo menos es a eso a lo que venimos nosotros, se lo puedo garantizar. Yo, sinceramente, estoy segura de que el día que ustedes salgan de esta casa a España respirará bastante más tranquila. Nosotros estamos deseando que llegue este momento, no se lo puedo negar, pero mientras llegue nos va a tener que seguir soportando, nos va a tener que seguir escuchando, porque somos 52 diputados que representamos a muchos ciudadanos que tienen derecho a que se oiga lo que ellos piensan y lo que ellos quieren decirle a usted. Muchísimas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Igualdad. Señoría, gracias, presidente. Usted vuelve a insistir en algo de lo que sí le he hablado, y son las decisiones judiciales de rebajas de condenas a agresores sexuales. Claro que me preocupan, y me preocupan el efecto revictimizador que esas decisiones judiciales tienen en las víctimas. Decisiones judiciales que, por cierto, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado, con la unanimidad de todos los fiscales y fiscalas de sala, que se están aplicando sin tener en cuenta el derecho transitorio y aplicando un automatismo de las penas mínimas que no se corresponde con la jurisprudencia de nuestro país. Le recomiendo que lea la circular de la Fiscalía General del Estado si no se fía de los argumentos del Ministerio de Igualdad o del Gobierno de España. Lea lo que están diciendo los y las fiscales de sala y esa circular de la Fiscalía General del Estado respecto a las decisiones judiciales de rebajas de condenas. A mí me preocupan esas decisiones. Pero también me preocupan todas las víctimas que nunca han sentido que el Estado pudiese ayudar en su reparación para acabar con la impunidad de sus agresores y que nunca se han atrevido a denunciar. Le preocupan a usted, le preocupan a Vox, ese 92% de mujeres que con el sistema penal anterior no denunciaban. Le preocupan a ustedes, señorías, esos dos tercios de mujeres que aun atreviéndose a denunciar y después de pasar por un calvario probatorio en los que en lugar de preguntarle al agresor si él se había asegurado de que existía consentimiento, le preguntaban a ella qué llevaba puesto, dónde estaba, si había bebido, si se había comportado como una buena mujer o a lo mejor es que había jolgorio en una violación grupal, como dijo el voto particular de un juez en la sentencia del caso de la manada. Y perdone que me indigne, señoría, perdone que me indigne, pero sí, me duele, me indigna que haya un juez que emita un voto particular en este país viendo jolgorio en una violación grupal. No lo puedo decir con una sonrisa porque no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. Le preocupan a usted esos dos tercios de mujeres que aún denunciando y pasando por ese calvario probatorio que definía Adela Asúa, miembro del Consejo de Estado, no es una roja peligrosa. Le preocupa la impunidad de esos dos tercios que aún denunciando no obtienen una condena para sus agresores. No le parece a usted, señoría, que evidentemente, además de dar una respuesta que en mi opinión debería ser una respuesta feminista, unitaria como Gobierno, desde la mayoría de investidura y no con este partido antifeminista que es el Partido Popular, a las víctimas ante esas decisiones judiciales de rebajas de condenas. No le parece a usted que además de dar una respuesta a las víctimas tenemos que afrontar una realidad, señoría, que es estructural y que es que hay muchas mujeres que sufren violencia sexual a diario, señoría, en sus entornos de seguridad porque la mayoría de los agresores no son como en las violaciones prototípicas un agresor desconocido que te ataca en un callejón oscuro. La mayoría de los agresores están en nuestros espacios seguros, señoría, son compañeros de trabajo, son jefes, son familiares, señoría, y eso lo dicen los datos, eso lo dicen los datos, eso lo dicen los datos de la macroencuesta, señoría. No le preocupa a usted esa realidad que requiere políticas públicas. Ustedes vienen aquí con ninguna propuesta. A cuestionar que la violencia sexual tenga género, lo ha dicho usted, no tiene género, niegan la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y la única propuesta que le he escuchado es subir las penas. Señorías, escuchen a cualquiera que haya trabajado mínimamente con víctimas de violencias sexuales. Más penas no garantizan que los agresores agredan menos, señoría. Lo que necesitamos son políticas públicas integrales, educación sexual, prevención, sensibilización, no hacer campañas institucionales que dicen no debería pasar pero pasa, así que ten cuidado cuando vayas a correr a ver qué ropa llevas puesta. Necesitamos, señoría, que cuando una mujer es víctima de una agresión sexual sin necesidad de poner denuncia pueda ir a un centro de crisis como los que este gobierno está financiando junto a las comunidades autónomas con los fondos europeos y tenga una psicóloga especializada, asesoramiento jurídico gratuito, tiempo para pensar lo que ha ocurrido, para decidir si quiere denunciar y que cuando vaya a un juzgado le pregunten ¿consintió? Y ahora voy a preguntarle al agresor si se aseguró de que había consentimiento y no se pregunte como con el modelo basado en la violencia o intimidación si tiene marcas en su piel. Como dice la defensa en el caso de Dani Alves hay consentimiento en la penetración porque no hay heridas que demuestren que hay violencia y si no hay violencia hay consentimiento señoría necesitamos especialización en la justicia y eso es ley solo si es sí eso es lo que ha aprobado esta cámara que los juzgados estén especializados que haya formación que se puedan recoger las muestras sin necesidad de poner denuncia que haya inversión pública a esas políticas usted podrá decir no mire esas políticas públicas no funcionan funcionan mayores penas termino presidente pero no puede negar que este gobierno está haciendo seguramente los mayores avances de toda la historia de nuestra democracia para que por primera vez el Estado pueda proteger de forma efectiva a todas las mujeres que sufren violencias sexuales también las víctimas de trata o las víctimas de explotación sexual gracias gracias aplausos 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 aplausos